El no permitir la corrupción y son gentes sin autoridad moral, pero bueno, hay libertades en nuestro país y afortunadamente también existe la mañanera, no creo que se atrevan a censurarnos. ¿Ustedes creen que se atreverían? ¿Quién? El INE. También el Poder Judicial podría hacerlo, porque una cosa es el presidente y otros ministros, y hay otros ministros ahí que vienen también del antiguo régimen, que están muy molestos y jueces, lo mismo, no todos afortunadamente, pero en fin, vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la réplica.